So, how are you, second year? I hope you are happy. Yes, I'm fine. Today is Wednesday, the 24th of June, and it's a cloudy and hot day. Bueno, tengo noticias, ya te habrá llegado el examen a tu casa. Noticias malas para algunos y para un gran porcentaje, noticias buenas. ¿Sí? Entonces, un gran porcentaje, el 60% de los alumnos, al 60% de los alumnos les fue muy bien. Felicitaciones, felicitaciones. Les tengo que felicitar porque han aprobado el examen de medio global de medio año, el cual es muy importante. ¿Por qué? Para, y más ahora, más aún, porque nos sirve para muchas cosas. Para evaluarte, para saber dónde estás, ¿sí? Y para ver esto de las videoclases, yo estoy muy contenta porque ahora voy a hablar en este grupo en general, pero en todos los otros grupos. Tuvo una muy buena aceptación, por eso mandé una nota a los papás para felicitarlos a aquellos papás que nos acompañaron porque hay niños que necesitan que los papás estén apuntalándolos, que los estén acompañando. Hijo, hiciste esto. Hijo, hiciste lo otro. Y los más grandecitos también necesitan, ¿sí? También necesitan, ¿sí? Entonces, para esos padres que yo sé que nos estuvieron acompañando, que estuvieron haciendo el envío de las tareas, ¿sí? Porque acá no es solamente mi trabajo y el trabajo de mis, de las personas que trabajan conmigo, de mi staff, del staff, sino que es el trabajo conjunto con los papás, ¿sí? Entonces, para eso mandé, estuve mandando una nota muy grande, con felicitaciones y con el apoyo y para seguir, para que sigamos trabajando y para que sigamos esforzándonos. Entonces, ese 60% de este curso, ¿sí? Porque del instituto en general hubo muy buenas notas, vieron muy buenas notas. Pero de este curso, ese 60%, ¿sí? Que pasó este examen global, porque ahora podemos poner un millón de excusas. Podemos decir, no, teacher, el método no funciona, yo no entiendo nada porque veo el video y no sé qué cosa, y estoy en cuarentena y no entiendo nada. El que se puso las pilas, el que fue responsable, el que estudió a conciencia, el que miró el video a conciencia, el que presentó todos los trabajitos día a día, porque acá hay trabajitos que se presentan clase por clase, por ahí descansan un poquito porque tienen tarea de la activity, pero después writings hay un montón. Entonces, hay notas que estuvieron muy buenas de personas que me sorprendieron con las notas que se sacaron ahora, ¿sí? Entonces, hay personas a las cuales les vino muy bien, ¿sí? Está. Entonces, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir puliendo esos errores, pero hay una cosa que yo no puedo pulir, ¿sí? Si el alumno no es responsable, si el alumno no se sienta a ver el video a conciencia, a hacer el classbook, como yo les voy diciendo, a autocorregirse el activity, ¿sí? A entregar todos los trabajitos en tiempo y forma, yo ese diamante no voy a poder pulir. Entonces, si vos te dejas pulir, yo te voy a poder pulir, pero si no te dejas pulir no puedo, porque si no me mandas las cosas. Acuérdate que la teacher Ruth, nosotros los teachers no somos niñeros. Yo trato de hacer el acompañamiento más pegadito a ustedes, mandándoles mensajes, porque hay gente que los padres jamás pudieron entrar a los classrooms, ¿está? O no entraron porque no querían, porque no podían, sí, pero ya son grandes ustedes, son grandecitos. Entonces, al ser más grandecitos, los papás se relajan un poco, ¿sí? Pero ustedes se tienen que ganar esa confianza de los papás y seguir teniendo esa confianza, porque si una vez que se pierde la confianza, porque el chico, mira, me mintió Ruth, no me dijo nunca que la nota le llegaba mal. Por suerte yo siempre, en el grupo de padres, ¿sí? Siempre pongo, por eso digo que tratamos de acompañarnos con los papás, ¿sí? Mandando notitas al grupo de padres, mandando cómo vamos a, cómo íbamos a trabajar. Entonces, de acá sacamos un montón de cosas, ¿sí? Nosotros, a nivel institucional, pusimos un montón de esfuerzo, porque todo este método que se implementó, no se implementó así nomás porque así. Es un método que yo tuve que sentarme a estudiar, que se tuvo que sentar a estudiar la persona que me capacitó a mí, que fue David, ¿sí? Tuvimos que capacitar a los otros teachers, porque acá corregimos en conjunto, los teachers tienen cada uno sus IDs, por eso no les recibíamos las cosas que nos mandan por el WhatsApp, porque los WhatsApp explotan y no todos tenemos un WhatsApp de 500 mil para que te entren todos los trabajos, entonces centralizamos todos en un classroom. Esto no es algo que está hecho así porque así. Esto está hecho pensado, está hecho estudiado. Así como a ustedes les toca a veces quedarse hasta tarde a estudiar, a nosotros también nos tocó en ese momento quedarnos a estudiar cómo íbamos a hacer este sistema, para seguir manteniendo el mismo nivel, para seguir dándote la misma enseñanza, ¿sí? ¿Cómo? Entonces esto se me ocurrió a mí, darte la clase, presentarte la clase, desarrollarte los temas para que vos no te atrases, corregir el activity, hacer la autocorrección, seguirme, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un vídeo para que todos tengan la posibilidad. Hay chicos de acá, de este curso y de otros cursos que están trabajando con datos del teléfono porque no tenían conexión a internet. Entonces, yo apunté a todos los alumnos, ¿sí? Por eso yo no hice el Zoom y estoy media horita y qué sé yo, y nos saludamos, somos todos felices y no. Yo quería hacer algo que vos lo puedas ver tranquilo en tu casa cuando tu papá llegue, si vos no tenés teléfono y te preste su teléfono, lo puedas ver en el teléfono, lo puedas ver en la computadora, en todos los dispositivos, ¿sí? Y que no tengas el problema que si no entraste de 7 a 8, se te cortaba internet y ya te perdías la clase, ¿sí? Entonces, cada uno, ahora, que es nuestra mitad de año, tiene que ser sincero consigo mismo y decir, pa, a ver, salí mal porque no hice esto, 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 no completé la activity, no hice la autocorrección, no mire las clases, no seguí las páginas a la par, como dice la teacher, porque yo acá, chicos, presento los temas, desarrollo los temas, analizo los errores, corrijo todo. El tema de los PDFs en Adobe Hub, nosotros tuvimos que buscar algo que nos sirva, que tenga las tools, para seguir haciendo las mismas correcciones que nosotros hacíamos así, ¿sí? En el cuadernito, con grammar, con spelling, con punctuation, entonces, esto es un método que se estudió, por eso tuvo buenos resultados, porque yo con ese 60% de este curso, estoy hablando en particular, estoy contentísima, ni hablar de los otros cursos que, la verdad que yo estoy muy contenta y estoy muy agradecida con los papás que estuvieron ayudando en casa, que estuvieron aprendiendo ellos también, así que si hay algún papá por ahí, llámenles para que les llegue este agradecimiento, les mandé un agradecimiento, ya lo habrán leído, ¿sí? Porque ellos son muy importantes también, y más ahora. Por otra parte, todo lo que ustedes quieran decir de que están mal, de que la cuarentena, y de que cómo tenemos que estar encerrados, a todos nos afectó de una u otra manera la cuarentena. Pero, en ustedes está, o quedarse en el tiempo, perder un año, y perder todo lo otro que uno ya hizo, o levantarse, ponerse las pilas, escuchar los consejos que te da la teacher, y seguir adelante. Por otra parte, hubo otro segmento de alumnos que le faltó poquitito, y otro que se notó totalmente la irresponsabilidad. Todas esas notitas que yo mandaba, ¿qué te pasó? ¿Qué no hiciste? ¿Qué? Me parece que no estás viendo los videos, ¿sí? Todo eso se notó. Entonces, por eso yo le dije a los papás, esta es una nota más para ustedes. Para mí no, porque yo estoy midiendo muchas cosas en el examen global de medio año. ¿Sí? Estoy midiendo la responsabilidad, quién fue responsable, quién no fue responsable, ¿sí? Qué cosas tengo que ajustar. Pero no pasa solamente por mí, sino pasa por vos, porque en la evaluación hubo errores elementales. Por ejemplo, por ejemplo, el Formas ING, que yo hubo alumnos que le corregí un montón de veces. mayúsculas, comas. Entonces, ahí yo me doy cuenta que falta responsabilidad, ¿sí? Falta comprometerse, te tenés que querer vos a vos mismo y ponerte, ¿sí? una meta. Yo, cuando todo esto de la cuarentena comenzó, yo te doy mi ejemplo, ¿sí? Como teacher, como directora de esta institución. Dije, a ver, ¿esto va a seguir para mucho? Mis alumnos no pueden estar perdiendo la clase, dije yo. No se pueden perder clases. ¿Mandarle por un WhatsApp? No. Yo no voy a mandar por un WhatsApp ni ahí. ¿Qué le voy a mandar por un WhatsApp? ¿Un práctico de 100 hojas para que ellos se pongan a hacer 100, y rayen, y rayen, y rayen? No. Yo no quiero hacer eso. Tenemos que buscar un método donde se pueda seguir corrigiendo, se le puede seguir evaluando, donde me puedan mandar un video, donde puedan, por eso hicimos lo del Classroom, para centralizar todo ahí, ¿sí? Por eso yo te pedía en PDF, para poderte corregir con el método del DocHue, que podíamos seguir usando las tools del doble TIC, ¿sí? Entonces, todo eso está preparado para que vos no te atrases, porque yo, en primer lugar, amo mi profesión y pienso en vos, que estás ahí, mirando el video, ¿sí? Que sos mi alumno. Entonces, yo soy fiel a mis alumnos, y a los papás que me pagan una cuota para que el chico aprenda, y yo te tengo que enseñar, pero vos tenés que dejar que yo te enseñe haciendo las cosas. y de ahora a más te va a servir ahora vos para tomar una decisión sobre qué querés seguir haciendo y lo tenés que echarle en tu casa, porque yo ahí ya no me puedo meter. Yo te puedo dar muchos consejos, pero la decisión que vos tomes con tu familia y sobre lo que vos querés ser y lo que querés hacer, ¿sí? En tu futuro, sobre tu futuro, lo podés tomar. Vos sos el único dueño de hacer eso, ¿sí? ¿Está? Entonces, mi consejo es que sigas adelante, que te capacites y que esto no te pare, porque esto es una piedrita en el camino, ¿sí? ¿Se entienden? Y no nos puede parar y tenés que tener ganas. Dicho lo dicho, muy bien, entonces, ya te llegaron todos a las correcciones, estuvimos a full, pero llegamos con todas las correcciones. So pay attention now, yes, we are going to check the mistakes from the from the revision. Yes? Oops. There we are. All right. All right. Good, good, good. Well, primero voy a explicar esto. So we have Santi, are you there? Well done, Santi. Well done. Continue like this. Yes? Okay. Well, Santi, tenemos dear, dear, dear. Todo esto se corrigió en todas las composiciones. Cuando voy a hacer un examen, when you are doing an exam, when you are completing the exam, you have to check and there were a lot of exams that didn't have the teacher's name and the student's name. Oh my God. Ahí ya han ido las ganas que tenían de hacer el examen, chicos. No se depriman, salgan adelante. Ok. Ojo con el orso para todos los que se equivocaron con el orso. Por eso lo puse adrede. ¿Sí? ¿Está? Para que salgamos adelante con el orso que estuvo incluida en muchas de las composiciones con las más words. I am. Este es el verbo to be. She was better to be in the past. She was also happy. She was also at the supermarket. supermarket. Super market. Yes. Entonces tenemos el orso después del verbo to be. Is it clear? Yes. Yo escribí ejemplos también en tu correction. Ok. Good. And then I also visited Miami before the bear. I also like apples. Alright. Is it clear? Yes. Right. Entonces ojo con el orso. Estoy explicando los errores en general. Yes. Alright. Después le va en la foto pizarra también tienen anotado errores comunes. Yes. Ok. Good. What's the difference between fun and funny? Yes. Fun yes is diversión. Yes. And funny is chistoso. Yes. Is it clear? Yes. Ok. Good. Así que quedate con eso en la mente porque se tiende a mezclar uno. Ok. Ok. That was for example that song was so fun. Yes. Ok. Is it clear? Oh. Ha ha ha. This is funny. Is it clear? Look at the difference. Ok. Bueno. Ah. Comas Luana. Ah. Wait. 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 A minute. Yes. Porque tengo a lot of diferentes partes. No mistakes. There we are. Wait a minute. Wait. Wait. Bueno. Voy acá porque tengo diferentes partes. Primero, sigo. Ah, ah, ah. Renata Gali. Lo mismo. Dear fulanito. Coma. Yes. Dear root. Dear Mary. Coma abajo. Y es impresionante la falta de errores que tienen. Se olvidan de las comas, de los puntos, capital letters, comas, puntos, de todos, de stops. Yes. Entonces, desde marzo hasta acá estuvimos corrigiendo en todos los writing, puntuación, comas, puntos, mayúsculas. Entonces, si se te corrige, se supone que para la próxima no tenés que cometer los mismos errores. Y ahí está el tema de la responsabilidad, ¿sí? De ser conscientes. ¿Qué les pongo siempre en la corrección yo? Mirar las correcciones. Y la clase siguiente que hago yo, vuelvo a decir los errores. Entonces, vos miraste, lo leíste, yo te lo dije, el alumno tiene que ser mega archi exitoso, pero si no haces todos esos pasitos, no vas a poder avanzar. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, de acá para lo que resta del año, tenés que cambiar totalmente para funcionar. ¿Está? O si no, no va a andar esto. ¿Está? Para aquellos que no tienen ese ritmo, que no tienen esa constancia, que no tienen responsabilidad, porque nadie va a hacer el trabajo por vos. Y yo me imagino que no le van a sentar al papá para que esté de guardia o a la madre si miran el video o no, porque eso sería too much. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué faltó ahí? Ojo con los mensajes también, en el mensaje anterior, Renata. Los mensajes. Dimos un mensaje formal y dimos mensajes informales. ¿Está? Entonces, I am writing this email. Yes? I would like to know. Entonces, todas esas cosas la tienen que tener en cuenta a la hora de acceder al examen o si no, todo lo que se practicó no tiene sentido. Agustín, useless vocabulary, está de vocabulary y ahora es la parte donde yo voy a anotar en mi cuaderno una cosa nueva que voy a pedir. Bueno, no es nueva porque ya he pedido otros años. ¿Sí? Vas a organizar. Te voy a mostrar este que lo tengo más. De la A a la Z, voy a comenzar otra vez con esto, a ver si funciona otra vez. Pero esto lo tienen que hacer solo ustedes. Esto no dice de la A a la Z porque es mi cuaderno de anotaciones de errores de mis alumnos. ¿Sí? ¿Ok? De la A a la Z, así como está organizado un cuaderno y vas a anotar todas las palabras de vocabulario. ¿Por qué? O sea, el vocabulario no puedo estudiar por vos. ¿Sí? Vos tenés que hacer tu lista de palabras, están todas las palabras subrayadas en el book y acá en la parte de vocabulario falló eso, que no te sabías el vocabulario específico. Hay algunos que completaron con cualquier cosa, menos con specific vocabulary. Y hay otros que se sabían el vocabulario Oh my God, súper bien. ¿Está? Entonces, ponés de la A a la Z y voy a decir, por ejemplo, useless, que era la palabra que no sabían completar. Vas a ir a la U y vas a poner useless, unit 7, página 5, por ejemplo. Entonces, vos sabés que está en la unidad 7, que está en la página 5, por si te querés ir a leer un ejemplo con useless. Y también vas a escribir una frase con esa palabra. ¿Sí? This computer is useless. ¿Sí? ¿Está? Entonces, para cuando nos reencontremos, hoy yo pido el cuaderno de la A a la Z. Para cuando nos reencontremos, yo te voy a decir, quiero ver el cuaderno de la A a la Z y ahí voy a marcar si fuiste un alumno responsable o un alumno irresponsable. El alumno responsable avanza, el irresponsable se queda en un pantano. ¿Bien? Es así, chicos. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, pones de la A a la Z, escribís la palabra A, Apple, por ejemplo, voy a ver otra palabra después. Cualquier palabra que aparezca en la unidad. Por ejemplo, la palabra hoy aparece Tiny. Voy a la T y pongo Tiny, Small, pequeño. This classroom is tiny. Listo. Escribís la frase, cerrás y le pones Unit 7, página 81. Entonces, vos cada vez que no te acuerdes de lo que es Tiny, vas a saber que está en la unidad 7 en la página 81 como referencia. Entonces, eso lo vas a hacer solito. Si te da pereza hacer de la unidad 1 hasta la 6 porque te da re pereza, he empezado de la unidad 7 y andas siendo poco, para tenerlo para el examen final. Al examen, al final del año vas a tener de la A a la sexta todas las palabritas que tenías desde el, explico en castellano esto para que todo el mundo lo visualice, lo tenga presente. From 1 to 2 todas las unidades que tengamos, ¿sí? Que son 9, 12 unidades, ¿está? Alright. Bueno, Useless, Agustín, who visited Lucas, acuérdense de una cosa, tienen el must, tienen que estudiarse los verbos modales can, must, could, el verbo que sigue va en infinitivo, walk, I must walk, I must wear, I can walk, I could walk, is it clear? Yes, el verbo en infinitivo, podía, pero el can lo sabemos desde primer grado, entonces, could es en el pasado y el verbo sigue en infinitivo, ¿ok? Lucas, te faltó estudiar vocabulario, can plus infinitivo, ok, another thing, you have la, like, don't like, plus the verb in ing, esto es básico, like y don't like, y hate lo tienen desde segundo grado, entonces, para la gente que no pasó, estuvo muy desganada, hicieron dormido a parecer, repasaré superlatil también, expliqué lo del orso también, yes, ok, sabri, love, I love cooking, I like eating pasta, chances, yes, ok, y ya voy a enfatizar lo de main question, algunas main questions mejoraron, que yo le puse, en tu caso, Connie mejoró las main questions, yes, mucho, 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 ¿sí? y repasaron, doble B, auxiliar, sujeto de verbo, pilar, poco con el reading, los que estuvieron bajos en el, bajo en el reading, es porque no le estuvieron prestando mucha atención a los readings que hay en el libro, en el activity book y a los readings que hay en el libro, que hay bastante, entonces, eso es hacer a conciencia, porque después, cuando yo te tomo reading, siempre vas a estar bajo en el reading y nunca vas a superarte, vas a subir la nota, yes, ok, at the hotel, at the supermarket, Santi, well done, the composition, yes, Renata Marsili, like, las tienen, y I.N.G., make questions, ojo con el vocabulario, entonces, todas estas personas tienen, yo les puse una lista de todo lo que tienen que mejorar, Agustín, love, like, make questions, me sorprendió ese Agustín, estuvo flojo, que no te va muy mal a veces en ese, how much, how many, y ahí voy a how much, a how many, pero di una mega clase con todos los alimentos y todo, how much is for uncomfortable, and how many, los dos significan cuánto, and comfortable, how much sugar, how much flour, how much water, and comfortable, how many oranges, how many boxes of, yes, how many apples, ok, so one for, I'm comfortable, and one for comfortable, es cuestión de estudio, de grabarse las cosas, estamos haciendo el análisis para lo que se está aprendiendo recién, yes, ok, puntuación también, yes, coni, love, like, much, many, yes, ya voy a explicar, la del make question, voy a explicar cuando me vaya a make question en general, al examen, en blanco que tengo, cata, like, love, ing, excited, I am excited, yes, about the results, this book is exciting, yes, ok, is it clear, the difference, do you notice the difference, ok, didn't, cata, esa composición estuvo divina, porque le pusiste la chica, la fotito, los corazones, la edición muy buena, muy buena la presentación, pero tenés que prestar atención a estos errores elementales, sí, porque no puedes estar en una composición, tan linda, didn't, y el verbo después del didn't, ¿cómo va? A ver la clase como me contesta, en infinitivo, I didn't go, I didn't study, yes, I didn't drink, yes, ok, the same when you have, the same when you have, did you, did you study, did you cook, yes, ok, acordate que cuando está el verbo auxiliar, sí, el did, didn't, the verb goes with infinitive, yes, did you study, yes, I did, no, I didn't, pero le agarró alguno una tapa mortal, tal, eh, pero, cosas muy, fíjate lo positivo de esa, de esa composición, sí, que es muy linda, pero tienen que chequear, tienen que ser conscientes de que un examen se chequea mil quinientas veces, como cuando están acá, que yo no les dejo entregada hasta que no chequeen, pero ahora yo no estoy lamentablemente al lado tuyo en tu casa, esto es lo mejor que yo te puedo dar, yo te estoy dando el 200%, ¿se entiende lo que te quiero decir? yes, ok, bueno, Luana, yes, well done, la, like, ing, yes, ok, write to, punto, mayúsculas, I am writing to you, ok, listo, me fui, a cada uno ya tiene su corrección ahí, ok, me voy ahora al examen rapidito, yes, ok, porque así podemos, pam, 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 ups, es que no se va a ver ahí cuando escriba la pizarra, ¿no? ok, ahora sí se proyecta, yes, good, vos seguí, you can follow with your test, yes, en lo que es reading, y eso no me voy a detener, voy a marcar, sí en reading voy a marcar, sí me voy a detener, ahí, en el listening, porque la mayoría le fue bien en el listening, eh, Sabrina, sí se escuchaba bien en listening, yo lo volví a poner acá, volví a poner play, y el video y eso, y se escuchaba perfectamente el listening, capaz que tus audiculares, o el parlante y eso, no estaba funcionando muy bien, yes, ok, ok, good, well, um, so you have a test there, and it says, was he upset, yes, see leer and listening, if you have a question, was he, possible answers, yes, he was, no, he wasn't, this is very easy, pero te digo que leer en él, he was, yes, he was, where was his passport, y yo lo que les dije, es que tengan cuidado, be careful, when you, cuando pasan las, cuando pasan las, um, on the bedside table, so, complete answer, the passport was on his bedside table, complete answer, this is not the first exam you are doing, you have revision, you need one, you need two, you need three, you need four, you need five, yes, el tema es que le tienen que prestar atención, a las cosas que se le corrigen, o si no van a estar estancados en un pantano, chicos, yes, ok, good, well, después teníamos más questions, um, did the taxi wait for him, did the taxi, no, it didn't, did he miss the flight, otra pregunta con did, yes, he did, no, he didn't, what did the airline promise, Marty, que le promete, they promised to get him, listo, y pone, the airline promised to get him a seat on the evening flight, listo, tan difícil es eso, tan difícil es concentrarse, tan difícil es repasar, estudiar, un mes antes les mandé las notas del examen global, entonces, por eso hay gente que estudió, que fue exitosa, ¿está? yes, all right, good, pero tienen que ser sinceros ustedes, vocabulario, esta parte dije que no la van a poder resolver, porque no quiero cualquier cosa, yes, it's a specific vocabulary from the unit, my husband mother is my, my husband mother is my mother-in-law, we need a knife to cut the meat, the book is not useful, it's useless, a is the person, a waitress or a waiter, yes, you need to buy a packet of cereals, entonces, hay unidades, hay palabras que pueden hacer, palabras que son de la unit one, de la unit two, yes, is it clear, for example, mother-in-law is from unit one, knife from unit two, useless from unit three, waiter and waitress, unit four, packet, unit five, yes, okay, is it clear, good, let's go to the make, correct the mistakes there, okay, love, más ing, going, I also, did, porque estaba hablando en pasado, cuando tenía 19 años, yes, groups, es un sustantivo contable, entonces, voy a poner many, no much, I could, después del can, o could, el verbo van infinitivo, sí, they cost many, money, money, sí, is much, yes, okay, I'm comfortable, yes, vamos al make questions, okay, is it clear, my young sister can sing beautifully, muy bien, ahí alguien me contestó, es una frase con can, what, ah, who, who can sing, ¿quién puede cantar beautifully? my sister, por eso les puse que cuando preguntamos por who, who, que preguntamos who, ¿quién? está, ¿qué voy a poner? ¿quién canta? who sings, beautiful songs, ¿quién puede cantar? who can sing, ¿quién cantó? who sang, el verbo va conjugado, ok, who visited, yes, ok, pero va a cambiar el who, va a ir con un auxiliar, cuando yo quiero preguntar, por ejemplo, who did she study with, ¿con quién estudió? who did she study with, ¿con quién estudió? ahí sí, yes, with my sister, yes, who did Mary study with, acá puedo poner esto, who did Mary study with, porque yo estoy preguntando sobre el sujeto, en esta frase, cuando yo pregunto, ¿quién canta? sí, porque pregunto por el sujeto, mi hermana, my mother, my sister sings songs, yes, ¿is it clear? pero acá no, porque yo estoy preguntando, ¿con quién canta Mary, con una amiga, ¿is it clear? ahí sí va el auxiliar, pero acá no, va el verbo conjugado, yes, ok, vamos acá, dice beautifully, how, no, what, ok, what can, my young sister, do, ¿qué puede hacer? cantar hermosa, beautifully, ok, Logan starts school, primero detecto, ¿en qué tiempo está starts, present simple, ok, at seven, what time, auxiliar, del presente simple, en casa respondo, do or does, what time does, Logan, verbo, start, con ese o sin ese, si está el auxiliar, en casa respondo, sin ese, muy bien, ok, comienza, he starts at seven, Mary went to this name, yes, last year, where, did, perdón, ahí tenemos que prenderlo, que me tapaba, what, did, Mary, do, last, yeah, ¿qué hizo Mary? went to Disney, ¿cuándo, ¿cuándo fue? pregunto, when, el auxiliar del pasado, answer and call, did, well done, where did, when did, Mary, when did Mary, ¿cómo va el verbo después de la auxiliar, infinitive, o con ED, infinitive, when did Mary, go, to, Disney, yes, es hermoso este ejercicio, una vez que lo aprendes a hacer, es divino, pero lo tenés que practicar, si no lo practicas, ¿para qué te ayuda este ejercicio, de capricho de la dicha Ruth? no, to make questions correctly, para hacer preguntas correctamente, porque si no vas a preguntar, no vas a saber, no le pones el auxiliar, no vas a saber preguntar, no vas a manejar los auxiliares, y no se va a saber, en qué tiempo estás preguntando, ¿está it clear? good, well, choose the correct alternative, en esta, te tenés que estudiar, el orden de los adjetivos, order of adjectives, if you don't know, opinion, tal, y tal, 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 no te vas a saber, elegir, te van a parecer todas iguales, es el primero, opinion, yes, color, yes, ok, is it clear? así que eso, faltó estudiar ahí, there is, love, muy bien, love, es incontable, es un sustantivo, incontable, encontramos nada, entonces voy a elegir, match, bread, do you need, bread, es incontable, entonces voy a usar, how much, who, muy bien, voy a poner, visited, porque después del who, si estoy preguntando por el sujeto, va el verbo conjugado, how was it, it was terrible, ok, también ahí está, hay metida, gramática y vocabulario, completar otra vez, esto te persigue, los tiempos te van a perseguir siempre, son la base de un idioma, tiempos verbales, last weekend, where did your parents travel, where did your parents, y es abierto, para que vos le pongas cualquier verbo, auxiliar, sujeto verbo en infinitivo, everyday, present simple, do your mom and you, go to the riverside, ahí si va a go, porque tenemos el to, Mary doesn't like, otra vez está like, repeat at home, like, love, don't like, hate, plus ilg, más el verbo con ing, play in video games, a new bookshop, near the house, yes there is, is there, what, last holidays, abierto, what did you do last holidays, what did you play last holiday, what, at the moment, present continuous, I'm traveling, what are you doing, yes, acá, no hay ningún tiempo nuevo, it's revision, you passed the exam last year, so you need to study, yes, okay, at night, no they don't, do you play, do they, do your parents play at night, do your parents watch TV at night, what time, yesterday, did you have lunch, yesterday, what time did you, yes, have lunch, ojo, Pilar Sosa, si, have lunch, yes, okay, porque necesito que pongan verbos específicos, have lunch, have dinner, yes, okay, no sé, todas esas cositas, tenemos que ir teniendo en cuenta, a la hora de completar toda la prueba, yes, okay, Pilar Sosa también vocabulario, y Pilar Sosa estoy leyendo acá, no me hiciste listening, yes, okay, en la mayoría de las correcciones que te dicen no está hecho el listening, el que no hace el listening, yo me imagino que no miro ni las instrucciones de cómo hacer la prueba, no corrigió el activity book, porque primero corregí el activity book en esa clase, entonces, ¿qué está pasando? ¿sí? Porque tampoco me mandan un mensaje, yo mando un mensaje, pero no me contesta ni Dios, yes, so, pay attention, what happened to you, yes, okay, son 10 puntos más el listening, yes, y todas las personas que ven el video saben que la video clase, que los listening están en el video, video, okay, entonces vamos a ver qué está pasando por ahí, son muy buenos alumnos, han llegado hasta acá, entonces despiértense, pónganse las pilas, porque los papás no van a estudiar por ustedes, ellos ya tienen su vida, ustedes tienen que encarnar su futuro, yes, okay, how often do you clean your teeth? I always, dice, entonces es algo que es un present simple, sugar, otra vez te perseguí, how much sugar, yes, okay, porque eso, yo tengo que manejar los tópicos, después la composition, el listening, y chao, tengo que manejar los tópicos, con los que vos, con los que vos, los que tenés que aprendir, de la unit one to six, okay, well, bye bye unit six, hello unit seven, bye bye unit six, hello unit seven, para aquellos que tienen problemas, y que tuvieron, estuvieron flojos, con los condition, con los comparatives, and superlatives, hoy tenés, otra vez, comparatives, and superlatives, con cositas nuevas, agregadas, is it clear, so, today we are going to work, on pages 81, 82, 83, and 84, and 85, so I want you to put the date, very quickly, yes, okay, put the date, what pages, alguien me preguntó, ahí en casa de páginas, 81, 82, 83, 84, 85, is it clear, yes, okay, well, so, I want you to have your highlighter, yes, highlight the keywords, que son las keywords, para los que llegaron recién, las palabras que tienen que subrayar, todos los cuadros gramaticales, subrayados, in all the pages, in all the pages, okay, is it clear, good, ahora me voy a sentar un ratito, yes, okay, I will sit down, yes, and then I will stand up again, yes, 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 las clases no son cortas, porque las clases que ustedes vienen acá, son de una hora y media, así que yo tengo que dar la clase, si, que te mereces, por la cual vos pagás, los papitos están pagando, los padres de ustedes, yes, okay, sus padres, no sé si son los padres de ustedes, okay, bye, bye, you need six, hello, you need seven, okay, so, well done, there we go, so, look at the photo, of a ladybird, yes, vieron que hay una ladybird, ahí, yes, okay, called long journey, así se llama, yo tengo todos mis planes, ahí, pero bueno, no puedo sacar los post-its, but you can see it on your notebook, in your notebook, and it is a ladybird, yes, a ladybird, yes, ladybird, yes, and, well, so we are going to listen to the description of the photo, tick the adjectives you hear, yes, okay, so now, let's repeat, clean, cold, dangerous, repeat at home, difficult, dirty, easy, fast, hot, huge, huge is enormous, huge, yes, long, safe, short, slow, tiny, 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 tiny tune, very small, yes, all right, so let's go to, sixty, six, sixty, 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 blam, 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 are you ready? Track sixty-six. There we are. Unit seven, opener. This photo is by Manoj Chowdhury. He took the photo of this tiny ladybird on a hot day in spring. The grass was very green and he liked the differences in the colours and the sizes. The red ladybird has a long journey as it travels along the grass to a flower at the end. She's slow and, to me, the journey looks very difficult for the ladybird. You know, the journey, the journey that maybe I think she's going to a flower, you know, the journey must be very dangerous because I know, you know, the balance, yes, to have the balance, yes, for the ladybird must be very difficult for her, yes, okay? Let's continue. Ah, it's fit. What is that? So, um, well, number two, did you take the one you hear? The adjectives you hear, yes? Number two. So we have a tiny, yes, long, hot, because it was a hot day, slow, repetition, difficult, repetir todo lo que yo digo, yes? Entonces, te va a ir mucho mejor, yes? Okay, number three. Which adjectives in exercise two can you use to describe your journey to work, yes? How is your journey to school, for example? Dirty? No. Clean? No. Okay. How is your journey to school, yes? Okay. It's clean, dirty, your journey, yes? Cold. Transport where you live? How is the transport in Formosa, yes? Safe, uh-huh. Slow? Your city or town, yes? Small, yes, okay? Um, the weather today, hot, very hot and windy, is it? Okay, isn't it? Well, so let's go to page 81, 81, yes? Page 81, that was 82 there. Yes? Yes? All right? So let's go to page 81. You are going to read the article about the journeys three animals make. Before you read, look at the photos and match the animals from one to three with the distances. Yes? You have a tree frog, yes? Okay? So, number one, now is the time that you post the video, do the activities, and then listen to the answers. A esta altura tenés que ir super. One, then listen to the answers. Read the text. Esta es la parte donde vos no podés copiar las respuestas nomás por copiar, porque ahí no vas a estar haciendo como yo te estoy pidiendo. ¿Qué te estoy pidiendo? Que hagas la actividad, porque yo no voy a estar esperando acá, porque ese es el tiempo real en clase. Vos tenés que descontarle ese tiempo real a este video. ¿Yes? ¿Por qué? Porque vos tenés el video, podés pausarlo. So, yo, I say, stop the video, do the activities, and then listen to the answers, ¿ok? Pero tenés que hacer el reading, porque si vos no haces el reading de subrayar, de leer, ¿qué pasa? Después, cuando yo te tomo los revisions, los readings, ¿qué pasa? Te va mal en el reading, ¿yes? Y se nota que no estás haciendo los readings del activity book o del class book, ¿ok? ¿Está claro? Good. Bueno, one, C, two, A, three, B. And I want you to highlight male, female, and cough, ¿yes? This is the young of some animals, for example, a cow, an elephant, ¿yes? Okay, it's the baby, the young, yes, okay, good. Well, so, can we go very quickly, yes, to exercise three, okay, complete the chart. When do they travel? Where do they, ahí tenemos doble B, auxiliar, sujeto y verbo. Where do they travel to, and which adjectives describe the journey. Según el texto. Number one, saigas. Spring, higher places, they travel to higher places, and dangerous, they are dangerous. Turtles. Yes, okay. When they are babies, okay. Long, frogs, spring, water, short, the journey is short and difficult, yes, okay. So, I want you to go to the, we are going to go to una cosa. En la página 170, 170, vas a ir a la parte de Grammar Summary, Grammar Summary. Primero vas a subrayar todos los cuadros gramaticales, aquí. Subadjectives, así como tiene la teacher. Workbuilding, and this. Y te vas a ir a la página 170, donde está toda la gramática, porque ustedes están en secundaria, y subrayan las gramáticas aquí. Comparative and superlative. Y están todos los ejemplos y todos los usos, que es lo que la teacher vuelve a repetir en clase. Yes, entonces, para aquellos que estuvieron flojos en comparatives and superlatives, pay attention now. Now, okay, there we are. Wait a minute. Wait a minute. Excuse me. I will turn off the light. 80 here too. Because it's unit 7. Okay, so we have Ushuaia. Yes. And we have Mallorca. Yes. Sorry. Ushuaia, we have, remember we have, vamos a diferenciar los adjetivos en cortos o largos, short or long adjectives. Ushuaia is colder than Mallorca. But Mallorca is hotter than Ushuaia. So, I am comparing. The coldest place in Argentina is Ushuaia. Yes, this is a superlative sentence. Yes, okay. Ushuaia is colder than Mallorca. Yes, is it clear? Mallorca is hotter than, yes, Ushuaia. The coldest place, place, perdón, in Argentina is Ushuaia. Pongo la una más, ¿sí? Morocco is cheaper than London, but London is more expensive than Morocco. Yes, okay. So, you have cheaper than, and when it is a low adjective, London is more expensive. Save, yes, okay. Than, than Morocco. Yes? So, you have a taxi is faster than a bus. Yes, okay. But an advance is slower than a taxi. Is it clear? Adjetivos cortos, agrego R than superlativo, yes, more expensive than the cheapest city is Morocco. Yes? Is it clear? Yes? So, these are the rules for comparatives and superlatives, yes, okay. Again, we have BTS and TINI. BTS is the most famous group in the world, yes, okay. TINI is the most talented singer in Argentina, yes. These are superlative sentences, and in both cases, these are long adjectives. The most, okay. Is it clear? Repeat at home, okay. The most famous, repeats. The most talented, repetition, okay. Rock climbing is more dangerous than sailing. Back sailing is more relaxing than rock climbing. Is it clear? An independent holiday is more exciting than a package holiday. Yes? Is it clear? The most boring type of holiday is package holiday, for example. Is it clear? Aquí te queda esto, guardalo, si tienes duda, los volves a escuchar, okay. Let's go to the book, very quickly. Good, good, good. Now I want you to do, I want you to do exercises five, six, and seven. Five, six, and seven. Are you there? Five, six, and seven. Now is the time that you pause the video, do the activities, and then listen to the answers, okay, don't cheat, yes. Tenemos el cuadro gramatical, que es lo que explicó la chicha recién. Longer journey than, shorter journeys than, more difficult than. Y tenemos la seguidilla de lo que en tercer grado hacíamos vocal, consonante, duplico la consonante, bigger, yes. Vocal, consonante, duplico la consonante, yes. Tienes todas las que se duplican, yes. Bigger, for example. Safe, safer, easy, easier, yes. Y los irregulares, good and bad, que ya lo sabes, my teacher is better than your teacher. The worst sport is tennis, okay, for example. Is it clear? Y aparte de mi explicación, lo tenés acá, lo tenés en el grammar chart de atrás, en la página page 170. Is it clear? So let's go to exercise five. Remember to pause the video, do the activities, and then listen to the answers, okay? There we go. So, number one, for exercise five. Bigger, smaller, cheaper, more expensive, colder, hotter, more dangerous, safer, more difficult, easier, faster, slower, better, worse, longer, shorter. I am shorter, no, my sister is shorter than my father. Yes. The most beautiful in my family is my aunt, okay? Is it clear? Write your own examples, yes? Mar del Plata is more dangerous than Formosa. Okay? Number six, hotter. Formosa is hotter than Bariloche. Longer, bigger, safer, faster, more difficult, cheaper and better. Number seven, Australia is hotter than Antarctica. Two, a car is safer than a bicycle. Three, I have to have to have to have a little bit of a zoom because it's okay. Okay? Rock climbing is more dangerous than surfing. An elephant is bigger than a lion. A holiday in this city is more expensive than camping in the countryside. Yes? Okay? Countryside, I am lost. An elephant is bigger than a lion. Paris is better, cheaper, safer than New York. Train journey are slower than plane journey. Is it clear? So, that was all from here. Let's go to page 84. Page 84. Work building. Okay. So, you have by, you know by, by car, repeat, by train, repeat, by car, by train, by taxi. You already know this, yes? Travel by train, bus, boat. Take a taxi, pass the train. A eso se le llama collocations, palabritas que van juntas. Okay? Entonces, así como hasta aprendiste take a taxi, yes, existen otras. Yes? Vamos a hacer el ejercicio uno, a ver si va. What can you see in the picture? This is the deepest place on earth. Yes? Okay? The fish has the biggest teeth of any fish of its size. More examples with superlatives. Alright? Is it clear? So, let's go to number one, take. Number two, go. Number three, travel. Number four, go by. Number five, travel to. And number six, take. Yes? Okay? So, let's go to the listening. You have to look at the photo of filmmaker James. Yes? Okay? And, yes, with a submarine. Listen to the documentary about his journey to the deepest place on earth and complete the information. So, we are going to complete the information very quickly. Is it clear? Wait a minute. Highlight the words documentary, que los tienen abajo. Sergeno is spice type of group. Species. Yes? Yes? And from page 85, we are going to do. Marcate. Exercise six, seven. Five, perdón. Five, six, and seven. Five, six, and seven. That's all, ok? Is it clear? Right. There we are. Good, good, good. Excellent. Complete. The distance, the length of journey, the time of journey. Unit 7B. James Cameron is a Hollywood film director. And he is famous for lots of different films. He's very famous. Titanic is the most popular film by James Cameron. Yes. And Avatar was the most expensive. Avatar. But he also makes documentaries. Deep Sea Challenge is a documentary. About his journey into the Mariana Trench. The Mariana Trench is the deepest place in the oceans. It's 11 kilometers under the sea. So, the distance to the bottom, yes, ok? 11 kilometers. Oh my God. Yes. Now, pay attention to the lens. Yes. La distancia del viaje. The journey to the bottom took over two hours. How many hours? How many hours? Two hours. Yes. Cameron traveled in a one-man submarine with special lights. So, what kind of transport? One-man submarine. One-man submarine. As the Mariana Trench is also the darkest place on Earth. Oh my God. Cameron filmed many new and strange kinds of sea life on his journey, including fish like the fantooth. Fantooth. Fantooth is the name of the fish. The fantooth has the biggest teeth of any fish for its... The biggest teeth of any fish in the world, yes? Size. When Cameron landed on the bottom of the Mariana Trench, he also found 68 new species of the smallest animals on Earth. 68 species. Oh my God. Yes. Number of species, 68. Okay. So, you have the superlative. It's the deepest, the biggest, the most popular, biggest, easy, easiest, the best, and the worst. Lo que la teacher ya presentó. Acordate que siempre la teacher desarrolla el tema y después te vas al book, eh? Nada de ir solo al book, okay? So, let's go. Now is the time that you will do exercise 5, 6, 7. Pause the video, do the activities, and then listen to the answers. I dictate the answers, okay? Number one, from five, est. Most, number two. And then, number three. Four. One. Biggest, longest, worst, fastest, highest, most dangerous, happiest. Para todos los que tuvieron errores con superlatives y comparatives. Five. One. Best, hottest, worst, highest, coldest, most popular. Number six. Heavier than, lighter than, the highest, the most expensive, cheaper than, the cheapest, shorter than, longer than, the longest. Number six, number six, number six, no, okay? Number five and six only. Seven. Eh, perdón. Seven. Most important, biggest, busiest, worst, fastest, most expensive, most popular, largest. Y, de paso, te repetís todos estos, estos superlatives and comparatives. Is it clear? So, until here, this is done. Yes, so you are going to have the homework in the photo pisada and everything. Uh, I have finished for today. Um, I'm very happy, uh, with most of the results. Yes, okay? Bye-bye. See you next class. Happy weekend. Happy weekend.